Hoy en Atención Obras hablamos con un cantante y compositor que ha grabado discos en la memoria de varias generaciones. Ha triunfado en grupo y en solitario, quizá porque siempre ha sabido sacar poesía de lo cotidiano. ¡Gracias! Un balance magnífico, porque ha sido una alegría estar con los compañeros en la carretera, estar ante un público que a priori acude con toda su buena voluntad, con unas ganas enormes y se les nota. Y ellos también notan en nosotros esas ganas de música, de concierto. Entonces, una gira bastante mágica, yo diría. Y no lo digo yo solo, la gente de mi equipo, la banda, músicos, técnicos, una gira muy dulce ha sido. Entonces, bueno, ¿qué balance voy a hacer? Y el público se han portado como campeones, nos han cantado, que a mí es lo que más me gusta del mundo, que la gente cante. Que se sepan tus canciones, así que cantemos, claro. Cantar, ¿sabes? Esa cosa que hacemos a veces los cantantes, de poner el micro, ¡eh! Y la gente, ¡eh! Solo eso, tan sencillo como desfogarse, ¿no? Abrir el pecho y decir, ¡buah! Vamos para allá. ¡Guau! Eso es un regalo, claro que sí. El 30 de noviembre se lanza un DVD con lo más íntimo de esta gira, que son los conciertos en los teatros. La gira de los grandes conciertos acaba este sábado, como decimos, en Bilbao. Y ha sido un llenazo en todos lados, como en el Wissing Center de Madrid. Vamos a verlo. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más, en nuestra ilusión, a vida de olvido. Nunca el tiempo es perdido. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más, en nuestra ilusión, a vida de cariño. Manolo, tú has dicho, mientras haga canciones no estaré mayor. Cuando esté en el sofá tirado viendo la tele, entonces ya estaré viejo. Parece que a ti lo que te pone es el movimiento, componer canciones. ¿Tienes algo más a lo que agarrarte? A muchas cosas. La vida es imparable y es muy rica en oferta, ofrece muchísimas cosas. Yo creo que el truco está en mirar a los ojos a la vida. La vida tiene ojos también. Y a veces agachamos la cabeza, desviamos la mirada. Y a mí me gusta mirar a la cara, a los ojos. Y bueno, eso te da, es el impulso, es el levantarte cada día y que todo cobre sentido. Primero los rápidos, luego los burros, luego el último de la fila, miles de discos vendidos, miles de personas siguiéndose a los escenarios, llenando los conciertos. Ahora cumples 20 años de carrera y eso es algo que se ha reconocido en el premio Ondas 2018 a la trayectoria. Vamos a recordarla. ¡Suscríbete al canal! 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 Emocionado viéndote, madre mía. ¿Te puedo pedir que hagas también balance de esto? Claro, claro. Bueno, es toda una vida de oficio, de amor al oficio. Yo tengo un recuerdo, cuando yo era crío, era chiquito, en el pueblo de mis padres, había un bar, un bar, los bares de pueblo, de pueblos pequeños, y acudían de vez en cuando unos titiriteros, que se decía. Eran tres personitas con un acordeón, una guitarrita, unos títeres, movían unos muñequitos, y la chiquillada, los mozuelos, las chiquillas, los chiquillos, acudíamos allí, entre tres nos veíamos, hay que hacer gasto, decía la señora del bar. Nos veíamos una mirinda, que es una palabra que ya no existe, mirinda, una marca comercial. Y esos titiriteros eran el paradigma de la felicidad. Nosotros éramos niños de diez, era como, guau. Y yo, muy poco después, tuve la revelación, si se me permite el término, a los doce, trece años dije, quiero ser músico, quiero ser titiritero. ¿Recurres mucho a esa patria de tu infancia? Siempre, es la patria para mí, la infancia. Yo he tenido, por suerte, una infancia feliz, y creo que esa felicidad de niño me da posibilidades de ser feliz ahora de adulto. Pues ahora que hemos vuelto a los orígenes, queremos invitarte a una revisión del clásico de Eurípides, Fedra, que en esta ocasión tiene como reina de ese volcán emocional, a Lolita Flores, a ver qué te parece. Magnífico. Y os a Lolita Flores y una estupenda pareja, que son divinos, Paco Becerra y Luis Luque. Fedra ha abierto temporada en La Latina en Madrid, ahora está girando por España y plantea el gran tema entre la pasión y la razón. ¿Con qué te quedas? Con la pasión. Todos decimos lo mismo, pero luego la pasión es un huracán que destruye muchas cosas también, ¿eh? Sí. Se lleva todo por delante. Sí, pero no hay alternativas. Es así y ha sido así siempre, yo creo. Con Arena en los bolsillos, el disco del que vendiste 900.000 copias, te convertías en uno de los pocos artistas españoles que dejaba su banda y en solitario seguía siendo una estrella absoluta y seguía con el mismo éxito comercial. ¿Ha reflexionado mucho sobre esto? ¿Ha sacado alguna conclusión, Manolo? He tenido muchísima suerte y estoy muy agradecido a quien toque agradecerle, ¿no? Yo he trabajado mucho, como a todo el mundo. Me he sometido a mi dictado, es un dictado muy disciplinado y eso me ha dado un resultado. El último fue un tiempo para mí excelente, un tiempo de aprendizaje muy enriquecedor, donde yo aprendí muchísimas cosas. Estuvo muy bien, pero alguien me pregunta, ¿volverás? ¿volveréis? Yo siempre repito lo mismo, no me gusta volver al sitio donde fui feliz. ¿Y qué relación tienes ahora con Kevin Portet? Cordial, amistosa, pero nada más. Profesional, musical, cero. Fueron 17 años. Es que es mucho tiempo. Claro, estuvo muy bien. Es mucho tiempo y la vida sigue. Exactamente, este es el resumen perfecto. En cada grabación te rodeas de grandes músicos, también extranjeros, a los que te gusta descolocar con esos compases inesperados del flamenco. Grabas con ellos en Nueva York, luego te los llevas de gira y se produce un mestizaje creativo muy interesante en directo. Vamos a verlo. Ha habido un pequeño cambio de banda. Ellos son la banda americana que ha grabado en este disco. Les he dicho que el público español es cojonudo. Aplaudid a tope o me dejáis como el culo. Claro. ¿Cómo se mezclan los aires neoyorquinos con la bota de vino? Perfectamente, se apuntan a un bombardeo. El vino les interesa muchísimo. Además, me decían, oye, una botella de vino bueno aquí, ¿cuánto vale? Pues no sé, que esté bien, pues a ese 30 euros y a la leche, ¿no? ¿Cómo? Ahí vale 200 euros una botella de este vino. Bien, el vino, la bota, digamos, del vino español y el rock and roll de Nueva York funciona, porque el lenguaje del vino y del rock and roll es universal y hace un maridaje perfecto. Es verdad. Te has volcado en la música, pero también en la pintura. ¿Qué te da la pintura que no te dé estar encima de un escenario? Introspección, mirar hacia adentro, llevarme bien conmigo mismo, una manita de dulzura, pues después de esos telediarios, esas noticias en la prensa, esas cosas que suceden en el mundo, esas elecciones en Brasil, el señor Donald Trump dice no sé qué, el señor de Corea dice no sé cuánto, en España no sé qué. Eso me da la pintura. Pues con estas inquietudes seguro que te va a gustar nuestra propuesta de ahora, que son 12 fotógrafos en el Museo del Prado. Ah, muy bien, me encanta. Qué interesante esta mirada actual de estos 12 fotógrafos sobre obras y un espacio que además cumple 200 años. ¿Qué ves tú desde el presente si miras al pasado, desde tus ojos del presente? Bueno, en este caso, a través de los ojos de los fotógrafos, veo magia sacada de la magia. Ellos hacen magia con la magia, que ya está ahí y la redoblan. Entonces, mirando al pasado ves la vida, ves la vida. Ves un tiempo lento, que yo añoro. Qué referente más estupendo eres de tanta gente, Manolo. Te estoy escuchando y lo siento de corazón. Y pensaba, cuando eres un referente, dentro de la popularidad, que no sé si a ti te gusta mucho esa faceta de tu trabajo, porque no tienes redes, no te gusta el móvil, no te gusta aparecer en las portadas de tus discos. ¿A qué tienes miedo? ¿A qué tengo miedo? A que se me escape el tiempo y no aprovecharlo cada instante. Y para mí aprovechar el tiempo cada instante es estar en calma. Y cuando estoy alterado, no estoy viviendo, estoy malviviendo. Pero como soy hombre valiente, lucho contra eso. Hubo una vez hace muchos años en que precisamente tocaste fondo por algo que tiene que ver con la exposición pública. Sí. Pero te levantaste. Y me gustaría que contaras cómo conseguiste levantarte. Con una botella de cava. Que me bebí. No hagamos apología del alcohol. Pero está muy bien a quien te escuche, ¿no? Que si te caes, te puedes levantar. Claro. De repente me encontré con que en el año 90, 88, 90, era muy famoso. Ese momento para el último de la fila fue un momento culminante. Estábamos ahí en la cúspide, en la cima. Y yo me vine abajo. Y empecé a pensar que estaba descubriendo lo que era la depresión. Yo no sabía, cuando iba a hablar de depresión, qué será eso. Yo tengo 32 años, mi vida. Y estuve dos meses deprimido. Porque era famoso. Qué estupidez. No, no. Ninguna. Es muy difícil gestionar. Y no sabía llevarlo, no sabía gestionarlo, no sabía. Pero bueno, esa Navidad me levanté un día de la cama y dije, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a lo que vamos. Venga. Y bien. Tú conoces al dedillo tu profesión y reivindicas muchas veces la dignidad del músico de rock. Quiero que me expliques a qué te refieres exactamente. Yo hago discos y conciertos. No hago nada más. Si tú me propones que yo, no sé, me líe contigo en un negocio inmobiliario que nos vamos a forrar, te diré muchas gracias, pero no me interesa. Es que vas a ganar... Es que yo quiero ser músico. Tendría que dedicar mi tiempo a ese negocio, que probablemente sería magnífico, pero ya no podría dedicar mi tiempo, tanto como ahora, a las canciones, a mi pasión, a la pintura. Ese es mi pequeño código, de emplear mi tiempo en lo que me apasiona. Manolo García, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mucha suerte en ese último gran concierto de este sábado en Bilbao. Gracias. Con tu exposición, que se te junta todo, además. Sí, exposición muy bonita, con Monse Clauseis, pintora amiga, hemos hecho un equipo. Y bueno, gracias. Para mí, las gracias, yo te las voy a ti por sentirme en casa. Yo me sentaba aquí, como la otra vez que estuve, y estoy tranquilo. Y eso es un valor muy alto. Esta vez la exposición pública no te ha robado tu serenidad. No. Gracias por tu talento y por habernos emocionado y habernos invitado a reflexionar tantas veces. Gracias, Manolo. Un placer a vosotros. No te ha robado tu talento. Gracias por ver el video.